No respetan lo bonito que es estar enamorado Que un pobre con amor pues se siente millonario Dinero es una mierda comparándolo al amor Y te compra muchas cosas pero nunca un corazón Ahora ando con el king Va a borrarle la malicia Va a cortar esta injusticia Si usted no paga mis viles no tiene ni que opinar Y en los ojos de Cristo difamar está muy mal Ella y yo nos amamos Nadie puede separarnos Si el excremento llegará a acabar Quiero saber que van a hablar Quiero saber que van a hablar Quiero saber que van a hablar